El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que la mayor vulnerabilidad después del efecto del huracán son los deslizamientos, así como hundimientos y desprendimiento de rocas, por lo que afirma estar atento. Hay que tener mucho cuidado, precaución y prevención, principalmente sobre todo aquellos asentamientos que están ubicados en las laderas de los cerros, al pie de los cerros, cercano a los ríos, porque los ríos se desbordan también, erosionan y gran parte del cauce del río se incorpora a la corriente de agua. Lo mismo sucede aunque no haya pasado el huracán en aquella área donde hay asentamientos, hay casas muy vulnerables, también muy débiles, cercano a los cauces. Rodríguez agrega que hay sobresaturación de los suelos ante la lluvia que han caído en los últimos días. Es decir, que hay bastante agua que ha penetrado tanto en los sedimentos y en las fracturas, en la zona fallada de las rocas, y las rocas y los suelos, los sedimentos principalmente, ya no permiten más. Pero hay un sobrepeso también, porque hay una sobrecarga y hay una presión grande que facilita la presión. Acordémonos que durante la tragedia del huracán Mich, el deslizamiento en la ladera del volcán Casita se dio prácticamente el último día de que estaba lloviendo. Habían llovido varios días con una llovina persistente y finalmente el 30 de octubre de 1988 se dio el gran deslizamiento. Pero esto fue como consecuencia que las rocas que estaban en la ladera arriba ya estaban sobresaturadas y los suelos. Y entonces permitió que se desprendiera una masa grande de rocas, sedimentos. Y luego cuando se desprendió y venía a la ladera abajo, se hizo lodo y al llegar al pie de la montaña o de la ladera, agarró una fuerza muy grande y arrasó con todo. Noticias 12, Darlen Tellez.